No olviden suscribirse, comentar, dar like Bueno pues hoy vengo con un haul de Barbie Encontré varias Barbies y bueno pues hoy les voy a estar mostrando Estos los encontré todos en una... En una Goodwill, no voy a abrir una Goodwill acá en Texas Acá en McAllen Y fui de hecho la primera semana que abrieron Y encontré algunas Barbies Así que bueno les voy a mostrar todas las que encontré Y bueno pues empecemos Si recordarán hace un par de semanas había encontrado esta muñeca Que no la he peinado por cierto, la guardé así como estaba Pero si, había encontrado esta No recuerdo si la encontré en el Tianguis o en la tienda de segundo La verdad no me acuerdo Pero si recordarán había encontrado esta Pues que creen Encontré otra más Esta es súper dañada también Pero vean Esta me costó un 99 De hecho ya se le está como cayendo la etiqueta Pero si me alcanzo a ver ahí Me costó dos dólares, un 99 E inmediatamente la agarré y dije yo Ay que padre Entonces ahora ya tengo gemelas Pero si, esta ya la había encontrado hace algunos días Y acabo de encontrar esta otra Así que pues que padre Y esta viene siendo una Made to Move Kirby So, es este De cuerpo Made to Move Y está llenita Y está súper linda Me encanta su cara Y bueno pues es así como pelirroja Entonces bueno pues es esta Me pareció padrísima Y por dos dólares una Made to Move La verdad me pareció súper linda Me sucedió lo mismo con esta Si recordarán Esta es mi muñeca Que encontré hace un tiempo Ella viene siendo PJ Barbie PJ Que fue la primer mejor amiga de Barbie De hecho mucha gente piensa que ella es Barbie Pero no Ella se llama PJ Ella es la mejor amiga de Barbie De hecho después se deshicieron del personaje Pero ella es de los 60 Y pues está bien padre Entonces bueno pues es ella Y vean Acabo de encontrar otra Barbie PJ O otra amiga de Barbie PJ Me encantan sus caritas Está súper linda Entonces bueno pues ahora ya tengo dos Y ven ella viene con sus chonguitos Ella no trae su ropa original Pero igual me costó Un 99 También dos dólares igual que aquella Solo tenía las muñecas a muy muy buen precio Y la verdad es que ya no he ido Quiero ir a ver si encuentro más A ver que han sacado Pero el día que fui Si me fue bien Porque si tenían varias Entonces bueno agarré esta Y agarré esta otra Y me pareció súper padre Entonces si Por dos dólares Pues agarré estas dos O bueno Dos dólares cada una Y encontré algunos cans Y los cans De hecho creo que todos son igual Los que encontré Pero me los traje más que nada Por su ropa Bueno no lo tenía este Ken Entonces pues está Está bien de todas maneras Y este igual me costó Un 99 Dos dólares Entonces me hizo padre Y vean bien Me gustó la ropa Trae esta camisa así de colores Y este pantalón así como despintado Como si fuera Como relavado Entonces está muy padre Y si Es este Ken Me pareció padre Me pareció padre Él obviamente no es articulado Pero pues está padre Porque no lo tenía Así que bueno Pues agarré este Y encontré Este otro Y me pareció muy padre También De hecho Tienen el mismo molde De cara La única diferencia Es el color del cabello Si ven este Tiene el pelo más como Rubio Este lo tiene como Más oscurito Rubio también Pero más oscurito Entonces este Pero sí Pero de dos maneras Lo agarré Porque me gustó Que este venía Con sus zapatos O trae sus tenis En naranja Trae este short Que el short Está manchado Espero Lo voy a lavar Y espero que se le quite Pero me gustó mucho El color del short El short está padre Está como si Como si estuviera Relavado Pero en tonos Como rosas Y me encantó La camisa La camisa de frutas Está padrísima Vean Trae este Piñas Y Sandía Entonces está bien padre Entonces sí Me encantó La ropa de él Lo dije No Definitivamente me lo llevo Espero poderlo Limpiar Su short Pero si no No importa Pues la verdad Me gustó mucho Lo sentí Se le abrió El short de atrás Ok So Ahora vemos Que este tipo De que no podemos Sentarlo Así que se le abrió El short Pero Vean Este me costó También 1.99 2 dólares Pero está muy padre Bueno Sentado así No se da uno cuenta De lo que sucedió Detrás de él Y el siguiente Es este Y como ven Vean Tiene el mismo Molde De cara Pero una vez más Lo agarré por su ropa Y bueno Este trae esta camisa Como contornos azules Pero vean Es como más oscura A más clarita Y luego tiene blanco En el cuello Y trae sus shorts En blanco Me encantó La ropa de él La ropa de él Está como muy sencilla Pero está muy padre Bueno obviamente Es igual Idéntica La de este Nada más En diferentes tonalidades Pero me gustó mucho Entonces bueno Pues a ver Y ellos dos Si son iguales Son idénticos El mismo tono El cabello Él les digo Tiene el mismo molde Nada más Que es un poquito más Este Se me está cayendo Un poquito más Rubio el cabello Y bueno Pues ellas dos Pero si por todos Eso fueron ¿Qué es? 1, 2, 3, 4, 5 O fueron 10 dólares 10 dólares Por estos 4 O estos 5 5 muñecos La verdad Me pareció Súper súper bien Y otra cosa Que encontré Fue esto Vean Esta cuna Es como una cuna Para bebé Pero me encantó Creo que está bien bonita Dice aquí Daddy Y es así como Como artesanal Vean Trae como unas bolitas así Pero me encantó Creo que esta cuna Está preciosa Y va a estar perfecta Como para los muñequitos De Barbie Pero mejor Para mis cerditos Creo que para mis cerditos No sé Está bien bonita Pero sí encontré esta E igual esta me costó Dos dólares Y lo último Que encontré Ese día Aparte de esto Porque encontré Un shortcito Este no me acuerdo Ni cuánto me costó Pero creo que un dólar Pero bueno Encontré un shortcito Y este me encantó Está bien padre Porque es así como de Como de estrellitas Y con Miren así como De tipo bandera Y lo último Fue esto Vean eso Encontré un troll Y me encanta Y es un troll Treasure troll De mis trolls favoritos Me encanta Este tipo de molde De los trolls Y vean trae su Su vestido original Donde le puedes ver Su joya Aquí en el ombligo Está bien bonito Este me encantó Y bueno Tiene velcro acá Y este si me costó 4 dólares Pero no importa Por 4 dólares Si se me hizo bien Porque los trolls Pueden ser muy muy caros Este Sobre todo por internet Obviamente local Es difícil encontrarlos Y por internet Pues obviamente Los vienen más caros Entonces 4 dólares Se me hizo súper bien Y bueno Tiene el cabello azul Tiene sus ojos azul Tiene su diamantito en azul Me encantó El detalle del vestido Aquí Que trae así como dorado Está precioso Y si Este viene siendo Un treasure troll Y me encantó Y vamos a meterlo Aquí Ay vean Se ve bien lindo Pero si Esto fue lo que encontré En esta ocasión Déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Déjenme saber Este Si Si ya Conocían a PJ Y pues bueno Este fue mi video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Adiós No dejes de suscribirte Te�� Dejes de suscribirte Agradecimientos